La aplicación de la inteligencia artificial en los call centers ha sido una tendencia creciente en los últimos años. Con la IA, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos. En particular, la IA puede ser especialmente útil en la venta de productos o cobro de servicios, ya que permite a los agentes mejorar su desempeño y resultados. En primer lugar, la IA puede ayudar a los agentes a identificar mejor las necesidades y preferencias de los clientes. A través del análisis de datos, la IA puede proporcionar a los agentes información detallada sobre el historial de compras y los intereses de los clientes. Esto permite a los agentes personalizar su enfoque y adaptarse a las necesidades de cada cliente de manera efectiva. Además, la IA puede ayudar a los agentes a ser más eficientes. Con el aprendizaje automático, la IA puede analizar patrones en las interacciones de los agentes y proporcionar sugerencias en tiempo real sobre cómo mejorar su desempeño. Por ejemplo, si un agente está tardando demasiado en responder a una pregunta, la IA puede sugerir que utilice una respuesta predefinida para acelerar la conversación. Otra forma en que la IA puede mejorar los resultados de los agentes es a través de la automatización de procesos repetitivos. Por ejemplo, la IA puede ayudar a los agentes a completar formularios o realizar tareas administrativas. Esto libera tiempo para que los agentes se centren en las tareas más importantes, como establecer una conexión personal con los clientes y persuadirlos para que compren un producto o paguen un servicio. La IA también puede ayudar a los agentes a mejorar su capacidad de persuasión. Con la ayuda de la IA, los agentes pueden acceder a información detallada sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, lo que les permite personalizar su enfoque y adaptarse a cada cliente de manera efectiva. Además, la IA puede proporcionar sugerencias en tiempo real sobre cómo persuadir a los clientes, por ejemplo, proporcionando información sobre los productos que son más populares entre los clientes con intereses similares. Sin embargo, aunque la IA puede ser extremadamente útil para mejorar los resultados de los agentes, es importante recordar que no puede reemplazar completamente a los humanos. Los clientes valoran la conexión personal que pueden tener con un agente humano, y la IA no puede proporcionar esta conexión de manera efectiva. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre la automatización y la interacción humana. En resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia y los resultados de los agentes de ventas y cobro en los call centers. Al utilizar la IA para analizar datos, personalizar enfoques, automatizar procesos y proporcionar sugerencias en tiempo real, los agentes pueden ser más efectivos en su trabajo. Sin embargo, es importante recordar que la IA no puede reemplazar completamente la interacción humana y que es importante encontrar un equilibrio entre la automatización y la conexión personal con los clientes. Con una implementación adecuada, la IA puede mejorar significativamente la experiencia del cliente y los resultados de los call centers. Si necesitas minutos o software para llamar a todos los países de Latinoamérica, contacta a www.rayvoid.com Y suscríbete a nuestro canal. Material intensivo en call centers todos los días.